Bueno, en la jornada de ayer, carabineros dispersó a personas que se manifestaban en el campus San Joaquín de la Universidad Católica. El rector de la Casa de Estudios condenó el actuar de los uniformados y aseguró que tres alumnos resultaron con heridas de perdigones. Francisca Sepúlveda nos va a ampliar. Adelante, Francisca. ¿Cómo estás, José? Buenas tardes. Sí, todas las actividades administrativas y académicas, todos los campus de la Universidad Católica por completo, se encuentra cerrada durante el día de hoy, después de los graves incidentes que se registraron en dos de sus campus, en dos de sus instalaciones el día de ayer. ¿Qué fue lo primero que sucedió en el campus San Joaquín? Cerca de 300 estudiantes se manifestaron en las puertas de este campus por Vicuña Maquena, cortaron el tránsito. Llegó entonces carabineros para dispersar a los manifestantes con carros, lanzaguas y lacrimógenas que ingresaron al interior del campus. El propio rector Sánchez confirmó que tres estudiantes se encuentran heridos de perdigón y fueron trasladados a diferentes centros asistenciales. Y el rector de la Universidad Católica condenó la violencia innecesaria y abusiva, según sus propias palabras, de parte de carabineros para con los estudiantes de la Universidad Católica. Escuchemos entonces las palabras del rector de esa casa de estudios, Ignacio Sánchez. ¿Qué fue lo primero que sucedió en el campus San Joaquín durante la tarde? El segundo incidente que registró la Universidad Católica durante el día de ayer fue en su principal campus en la Casa Central, ubicada en la Alameda. Después de la manifestación de Plaza Italia, un grupo de personas realizó ahí un intento de saqueo en el centro de extensión. Ingresaron, retiraron algo del mobiliario del centro de extensión de la Pontificia Universidad Católica para entonces armar algunas barricadas por la Alameda. Fue después de este hecho y considerando también, por supuesto, lo que había sucedido en San Joaquín, que el rector decidió suspender hoy martes todas las actividades de la Pontificia Universidad Católica. Todos sus campus están cerrados durante el día de hoy porque no están dadas las condiciones de seguridad, dijo el propio rector Sánchez. Los invito a escuchar nuevamente a Ignacio Sánchez, el rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Alrededor de toda la Casa Central está lleno de barricadas, hemos sufrido muchas pedradas que han roto vidrios y han puesto en gran peligro distintos laboratorios y distintas zonas de Casa Central. Creo que ese vandalismo hay que rechazarlo de plano porque no nos lleva a ninguna situación. Debido a estos disturbios del día y del vandalismo de hoy día en la noche, he tenido que disponer el cierre completo de los campus. Recordemos que justamente ayer la Universidad Católica estaba intentando en sus diferentes campus retomar las clases que habían estado, no cierto, suspendidas por lo que ha sucedido en el país en las últimas dos semanas. Durante esta tarde, el propio rector va a comunicar qué va a suceder y si se van a retomar o no las actividades en la Universidad Católica, que por hoy, por lo menos, se encuentra completamente cerrada después de estos graves incidentes que se registraron ayer en dos de sus campos. Perfecto. Muchísimas gracias, Francisca. Que tengas buenas tardes.